Bueno, pues vamos a irnos porque Adamari López, mis queridas comadres, acaba de dar más detalles después de hace 150 mil años que terminó con el padre, bueno, con el que quiso que fuese padre de sus hijos que al final, aunque habían congelado óvulos, no llegó a suceder, pero está dando detalles del divorcio. Adelante. Alfonsi llegó a mi vida quizás para tener una, tuve una relación muy bonita y para cumplir un propósito que no lo entendía hasta tiempo después, solo que esa misma persona que me ayudó a curarme y que estuvo conmigo también para mí causó uno de los dolores más grandes que he tenido. O sea, así mismo como me curó estando conmigo con la enfermedad. También te lastimó en otra parte. También me lastimó en otra parte y para esa otra parte no había medicina. En la parte del cáncer, además de sus cuidados con amor, que fueron parte de lo que me motivaron a salir adelante, tenía la medicina que me daba el doctor para poder achicar el tumor y pues para poder salir en el enamoramiento. ¿Quién te quita ese dolor? ¿Qué medicina hay para curar? Pues no había ninguna. Si yo no llegué a guardar, de todos los que me salieron, ningún óvulo. Guardé embriones. Ok. ¿Cuántos? Más de 20. Hasta que un día que yo estaba de viaje... Perdón, ahí físicamente ya no había nada de cercanía. No. ¿Cuánto tiempo más o menos estamos hablando? Estuvimos hasta que me divorcié, un año, que no, nada. Y un día estando yo de viaje me llama y me dice que se quiere divorciar. ¿Qué pasó con los embriones? Ahí quedaron, ya no están, pero ahí quedaron en su momento. ¿Y en algún momento tú pensaste usarlos posteriormente al divorcio? ¿Y le preguntaste? Quedó en nada, no quedó en nada. No quedó en nada porque él quedó embarazada, o sea, su pareja quedó embarazada. A mí me dio lo que yo pensaba que era un catarro. Y yo solo recuerdo abrir la puerta del carro. De ahí en adelante no me acuerdo de nada más. Yo caminé al hospital, me preguntaron y me hicieron mil estudios, pero yo no lo recuerdo. Y de ahí entré en un coma inducido y me vi súper mal. Todo esto me lo cuentan porque yo no lo recuerdo. Solo recuerdo llegar con ella al hospital. ¿Y ahí desvanecerte? Y no me desvanecí. Dicen que yo caminé hasta adentro. Pero dice Tony que llegó de un viaje, que le pelié porque tenía hambre. Y yo pedí un sushi, el sushi que le mandaron no era el que era. Y me desquité con él peleándole. Y cuando llegó el sushi me comí. Dice que un pedazo de sushi ya no quería más. Y después de ahí yo no recuerdo nada más. Mi hermano dice que yo lo llamaba y que le decía con la mano, ven. Pero no podía respirar. No lo recuerdo. Solo recuerdo ya despertarme y ver fotos de mi hija, un rosario. Fotos de los niños de la escuela que estudiaban con Alaya que me hicieron dibujos. Y un tubo en la garganta. No entendía yo bien ni qué estaba pasando. Porque te intubaron. Y el desintubarme fue horrible. Sentía cuando ya tengo conciencia de cosas que no me podía dormir. Pasaban 48 horas y yo 48 horas despierta. Y creo que ese fue otro golpe durísimo. Yo, si no mal recuerdo, lo que está hablando lo último es cuando, ¿se acuerdan que estuvo internada? Que estuvo muy grave. Que se decía que era COVID, no sé, pero que estuvo muy grave. Esa vez era de Mari y que tenía que ver con esta situación que está contando. Creo, ¿no? Porque, este... Y la otra es la de... Está fuerte que estando ella, a pesar de tener tantos embriones, enterarse que él ya tenía a su mujer embarazada, Luis Fonsi. ¿A qué edad se embarazó enseguida? Ella con todos los problemas que tenía de salud, pues no poder disponer. Porque imagínate también la posición de que ella tiene una vida con otra mujer. Y, obviamente, no le iba a permitir que se embarazara con los embriones que también el hijo o la hija sería de él. Yo creo que él le dijo que no. Luis Fonsi le habrá dicho que no. Dijo, ni loca. Y este sufrimiento de Adamari ha sido muy, muy criticada. ¿Por qué habla de esto después de tanto tiempo? Y a ella le han dicho los medios que ha utilizado a Luis Fonsi para hacerse la víctima. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, mira, Adamari se separa... Adamari... Luis Fonsi la llama por teléfono para decirle que quería el divorcio porque a Adamari, Luis Fonsi, lo habíamos descubierto que se chichaba a una puertorriqueña de Univision en el gimnasio Metrópolis de Miami. O sea que Luis Fonsi le metió los cuernos hasta acá. A Adamari, cuando sale a la luz, se le cae la carrera a Luis Fonsi, se le cae... El Príncipe Azul no existía. Era un puto más, como dicen en el Caribe. Era un mujeriego más. Y nada es para siempre, claro. Ni la vas a bancar en la enfermedad. Claro, un tipo que le mete los cuernos a una mujer que está sufriendo de cáncer me parece que es imperdonable. Y eso el público le hizo así una cruz. Recuerden que Luis Fonsi no se recuperó hasta que hizo despacito. Pero a Luis Fonsi se le cayó la carrera por muchos años por culpa de haberle metido los cuernos a Adamari. Claro, a Adamari ahora igual ese capítulo yo creo que no lo va a pasar nunca. ¿Y sabes a mí lo que me pareció? Como que no pasa la página. Claro. Si le toca el bobo de Tony Costa, imagínate. En ese tiempo él va a hacer la campaña para ayudar a los niños contra el cáncer. Yo creo que estuvo también muy criticada esa campaña que él hace. Y ahí pudo, a pesar de las críticas, agarrar un poquito de público porque en la lucha que tuvieron ambos cuando ella da a conocer el pronóstico y el tema que le hace, yo no me doy por vencido. Que no era de la autoría de Luis Fonsi según lo que yo recuerdo. Pero que en muy buen momento lo canta. Toda la gente estaba fascinada con él de cómo estaba apoyando a Adamari en ese proceso. Entonces yo creo, Javier, que después de tanto tiempo seguir hablando de lo mismo la gente vuelve a criticar esta situación. Pero la realidad es que nunca había hablado así tan fuerte. No, no, la verdad me digo... Ni hablar y llorar, no recuerdo que lo haya hecho. Ellos eran los príncipes azules. Ella era la princesa de Puerto Rico y él era el príncipe azul de Puerto Rico. Y todo se descubrió que ahí nada. Ella le agarra el cáncer y a él se le descubren todas las infidelidades en Miami y él quedó muy mal. Vamos a darle las gracias a Jordi Rosado que consiguió esta entrevista y que nos la prestó. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.